qué tal mis amigos de youtube bueno en este día tenemos un recorrido mi esposa y yo en la dota coma como ver a ella va alante en la de gasolina yo voy aquí atrás en la eléctrica pero hay que de qué se trata esto no sino que llevamos una cámara puesta y adelante y queremos grabar los movimientos de la tacoma que atrás la roja y eso es lo que queremos compartir con ustedes así que nosotros nos dirigimos hacia otro estado ha quitado en un estado vecino aquí se llama al estado de new yers y mira la ya la sube debajo aquí voy yo en la roja enseñando mi suerte mi gorrito de mi hermano víctor al monte aquí está y bueno eso es lo que hemos compartido yo aquí estoy saliendo con 382 volte ahora mismo ella lleva algo de gasolina y adelante y yo voy aquí con mi batería así que esta es la idea de grabar estos vídeos montamos la camarita y adelante la doña vaya alante y nosotros vamos aquí atrás estas son aquí le dicen los muchachos de california dicen mini mini tacoma o no no le dicen mini tro mini tro o sea que aquí van dos mini tro va que ministro allá adelante y va este ministro aquí aquí para los nueve citó este la misma continuidad de lo que venimos haciendo y queremos que sepan ahora que ya tú puedes hacer tu conversión como yo en este caso en este caso estamos aquí en pura batería y allá estamos en combustible pero no estamos transportando los dos igual lo único diferente que yo aquí solamente recargo y hecho yo y allí se echa combustible que eso lo que nosotros le andamos cuando le andamos corriendo esa es a mí esa misma azul tiene ahora mismo un tiene un promedio de aproximadamente de varias semanas ya que yo no le he hecho combustible así que voy a soltar esta cámara aquí está atento a lo que me muestra aquí a ya a los presos para estar pendiente y lo que no va a seguir grabando va a ser la cámara de adelante así que continuamos aquí porque tengo que estar pendiente vamos a ver vamos a seguir ahí mientras tanto en lo que entramos al expreso la doña sigue allí ella como no maneja mucho no hay mucha habilidad y entonces por eso ya tenemos que ir un poquito más de espacio también o sea ya maneja lo que no está frecuentemente guiando y bueno eso es lo que hay por ahora estamos aquí cruzando lo que le llaman el joe washington joe washington bridge aquí que divide y y y avance, avance, avance avance, avance 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 también mira de votar así que seguimos por aquí compartiendo con ustedes la tacón azul con la tacón más roja tenemos la cámara ya adelante que esperemos que esté grabando porque le enganchamos allí el azul para poder mostrar entonces cómo es el comportamiento ok volvimos aquí agarramos la cámara ya que no entró una llamada pero bueno seguimos aquí en el camino donde vamos nosotros vamos usamos que este sitio a a suelta hacer nuestra compra y eso que hacemos a entrar los sitios donde venden la herramienta que siempre nos encuentra algo y hasta ahora va todo bien la esposa mía sigue allá adelante yo sigo aquí aquí está la bota comenta está esa aquella y ahí está seguimos aquí en el recorrido no 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 pune va si te regi no 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 Seguimos aquí adelante. Bueno, hemos llegado aquí a Nuyense, aquí están a dos, una de pada, uno de frente. Continuamos, ahora mismo llevamos 382 voltios, la carga se repuso en lo que estaba para ahí, se recuperó y bueno, eso. Aquí vamos. Ya tú sabes amigos, si este video te ha gustado, dale like, compártelo, como siempre te decimos, suscríbete a nuestro canal, con eso tú nos vas a ayudar a nosotros a poder seguir hacia adelante. ¡Gracias!